hola hola el día de hoy aprenderemos a dibujar un bebé lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir, entonces vamos a empezar haciendo la formita del chupo, entonces vamos a hacer un óvalo así, luego vamos a hacer dos curvas en la parte de abajo así de esta manera, y vamos a hacer luego una línecita de esta manera y bajamos de esta manera, entonces aquí tendríamos el chupo, vamos a hacer la naricita por aquí arriba y los ojos más arriba, así con los ojitos muy sencillos, con las pupilas por acá y arribita vamos a hacer un boceto, entonces aquí hacemos un círculo y acá la formita de los lados hace unas línecitas y por aquí puedo hacer una curvita que se vea que hay un pelito y ahora vamos a hacer el círculo de la cabeza más o menos algo así de esta manera, la formita ya entonces tendríamos toda la cabecita vamos a hacer las orejas de esta manera y luego vamos a hacer el cuerpo, entonces es un óvalo muy grande así juntamos aquí abajo y luego vamos a hacer unas línecitas de esta manera y por aquí vamos a hacer otra más de esta manera, así entonces habremos terminado nuestro boceto que al principio dijimos si íbamos a hacer el lápiz ya podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles entonces empezamos acá por la parte del chupo así simplemente siguiendo los trazos del boceto así y ahora vamos a hacer la parte de arriba del chupo por acá así y juntamos aquí abajo de esta manera vamos a hacer la nariz y también los ojitos por acá muy fácil vamos a pintar la pupila en negro en un pequeño espacio en blanco así vamos a hacer ahora el moño de esta manera vamos haciendo el otro lado las línecitas aquí dijimos el mechoncito de pelo y ahora vamos a hacer la forma de la cabeza entonces vamos acá siguiendo la formita de la cabeza así y por acá igual juntamos aquí abajo y hacemos las orejitas de esta manera son las línecitas que van por dentro de la oreja y ahora vamos a hacer la curva del cuerpo este óleo bastante grande así y por acá y juntamos también aquí las divisiones de la manta así finalmente entonces borrando las líneas guías que hicimos con el lápiz habremos terminado nuestro dibujo de un bebé de una forma muy fácil y rápida listo y 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